Edwin Mauricio Vázquez Ortiz, sindicado de haber asesinado en Chile a su novia Juliana Andrea Acevedo, una joven vallejaucana de 21 años de edad, con quien había viajado a Chile desde Colombia, en busca de un mejor futuro fue condenado a 14 años de prisión. El sentenciado recibió una rebaja de pena por colaborar con la justicia y no haber registrado antecedentes penales. El tribunal chileno tuvo en cuenta los atenuantes mencionados y pese a la solicitud de cadena perpetua que hizo el ente acusador, solamente se le condenó a 14 años de prisión. De acuerdo con el Ministerio Público, los fiscales Ricardo Peña y Álvaro Núñez lograron probar que el homicidio tuvo lugar el 5 de marzo de 2016 en un departamento ubicado sobre la calle Huérfano, en la comuna de Santiago, ubicada en la capital de Chile. En el lugar, Vázquez Ortiz la habría estrangulado con un lazo hasta provocarle la muerte. Después, trasladó el cuerpo hasta el baño, donde decidió descuartizarla dentro de la tina. Allí desmembró sus extremidades inferiores y superiores para lo que utilizó un cuchillo. El ente acusador sostuvo que el colombiano de 25 años de edad arrojó los restos de la mujer al río Mapocho en dos momentos distintos a la altura del puente Calicanto primero y luego lanzó el tronco y las extremidades en otro punto. Una vez las autoridades encontraron el cuerpo, difundieron una fotografía de los pies de la víctima, donde se apreciaba el diseño particular en sus uñas. La manicurista que hizo este trabajo reconoció a la joven, denunció el hecho y, por lo tanto, se logró la captura del responsable de este caso de feminicidio registrado en Chile. La joven pareja trabajaba en negocios de comidas y llevaban cuatro meses residiendo en el país austral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!